os iba a decir que bueno tenía que elegir o comía o grababa y sabéis que voy a grabar y luego voy a comer ignorar esto el estrés me mata ponemos a prueba hola amores ya estamos aquí bienvenidos una vez más al canal gracias por estar aquí gracias por el apoyo que me dais si no se ha suscrito si eres nueva por aquí o nuevo por aquí ya sabes lo que tienes que hacer abajo está el botoncito este rojo así que pone suscribirse y luego está la campanita que si la activas youtube me ha visto avisará cada vez que yo suba un nuevo vídeo pues nada hoy ponemos a prueba como cada primer martes de mes ya sabéis ponemos a prueba y vamos a poner a prueba en la línea hipo alergénica de bel os diré que ver para mí es una marca que me encanta que me gusta muchísimo productos de muy buena calidad y son locos de abajo coste entonces que más vamos a pedir locos y calidad genial pete entonces deciros que yo abajo como siempre os dejaré los enlaces a todo habrá cosas que yo ya tengo que no que las veréis que no son nuevas porque ya las utilizo yo porque ya os digo que ver es una línea que a mí me gusta mucho y la línea por el génica tengo alguna que otra cosilla y es verdad que intentado coger miro para allá porque tengo ahí la mesa con todo he intentado coger todo nuevo para que sea todo nuevo para todas para todas para todos pues sí que es verdad que hay alguna cosita que digo es que me gusta es que realmente no quiero probar otro porque sé que éste me gusta está mal quiero probar pero bueno entonces pues nada vamos al lío no me enrollo más que ya sabéis que los ponemos a prueba son muy largos y no quiero que se nos haga largo y vamos a empezar como siempre con el primer primer pero que me lo he puesto muy lejos vamos no estaría mal no acercármelo todo un poquito más deciros también que mis brochas voy a utilizar las de guayloa como siempre mi esponjita espuma de guayloa también que me encanta y ya me lo he acercado todo y empezamos a grabar vale primer primer no me compré tengo dos de la línea poligénica de bell y es que los dos los utilizo muchísimo porque me gustan muchísimo entonces tengo el jazz free skin que es un regulador también de tono que unifica un poquito el tono ya veis que unifica un poquito el tono es ya sabéis que es vegano que es cruelty free y tengo este con estrato de quinoa y aloe y zumo de a y jugo de aloe vale entonces sería este y luego y té blanco creo leer si y estrato de té blanco también que va muy bien ya sabéis os dejaré por aquí también el precio y luego tengo el anti-smoke también que es el primer que este es anti polución y este es que me encanta muchísimo este tengo que decir que en verano si me lo voy a decirlo no utilizo ni bb cream ni utilizo base maquillaje me pongo esto que lo que hace es unificar un poquito el tono y me encanta luego ya me pongo un poquito de correto porque es que de verdad que tengo un estrés últimamente y el problema es que me los toco el problema es que a lo mejor estoy leyendo algo y es un problemón porque mirar como me estoy dejando la cara vale pues lo he dicho en verano yo esto solo y genial vale pues vamos a vamos a utilizar hoy este porque el otro sí que lo he sacado alguna vez en el canal y ya sabéis es anti polución ante ante un montón de cosas a ver si me quitan las ganas de es que tocarme ya sabéis es así gelatinoso es un poquito así pegajosito pero se va absorbiendo una vez que se va absorbiendo ya no vale pero a mí no me desagrada que sea un poquito así pegajosito porque me da la sensación de que entonces lo que hace es que el producto se adhiera muchísimo mejor vale vamos a empezar con los ojos porque no sabemos si luego las sombras van a ser polvorientas y entonces vamos a empezar con los ojos con los ojos me cogí aquí la prebase en de sombras que es también promete ser iluminadora no había tono este era el único tono que había viene bien cerradita y también a ver el tono lo encuentro un poquito ceniza y tengo que decir pero que lo encuentro sí que tiene ese aspecto iluminador pero también me lo noto muy ceniza no sé si podéis apreciar la diferencia yo aquí sí que lo noto aquí en el espejo sí que me lo noto no sé si vosotros en cámara podéis apreciarlo que no me acordaba que tenía el plástico protector muy bien me gusta así sí que se nota ya digo que noto el tono un poco ceniza pero bueno para ser una prebase tampoco es que me moleste diferente que fuera el corrector porque luego vamos a poner las sombras encima y ya le vamos a dar nosotros el color que queramos vale para matificar voy a tener que dejar de decir vale porque luego edito los vídeos y siempre soy con el vale pues mira para matificar me he cogido el long war hidratin power team vale es vegano clean beauty vale el tono 01 el new son estos polvos que prometen también hidratación si consigo abrirlo porque ya le he quitado un precinto pero no 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 toque lleve más a ver si los consigo abrir ahora viene con su espejito son muy suaves son muy suaves me da la sensación no digo que te hubieran un poquito de sí y eso pues vamos a matificar voy a coger una brochita así peluchosa de asa beige guayloa que son mis favoritas es un poquito polvoriento pero ya sabéis que a mí eso no me preocupa siempre y cuando luego pues eso se comporte bien hablo como si fuera una sombra de ojo claro se comporten bien me pasa con los polvos igual que con las sombras es que luego se trabaje bien no hay problema y tal me da igual que sean polvorientos porque bueno lo que yo quiero es que se trabajen bien y ya está mira ahora mi vecino está pasando el aspirador seguimos con los ojos con los ojos me he cogido tienen tienen varias paletas y que es verdad que la línea poligránica de bell tiene tonos bastante llevaderos vale para decirlo así bastante neutro bastante tiene alguna un poquito más subida como más rosados y tal pero suelen ser bastante neutros entonces me he cogido la ace shadow palette que esta es os lo digo a ver a ver a ver a ver a ver a ver si veo cuál es el nombre si no os lo digo lo estaréis viendo por algún sitio de la pantalla porque no lo encuentro entonces vamos a abrirla ya veis que son tonos muy muy neutros tonos muy llevaderos y se la puedo abrir porque ahora tiene adhesivo por holding que si tiene adhesivo por todos los sitios ver abrirlas no se va a poder swatchear eso está claro que lo estáis haciendo bien para que no se pueda hacer muy bien no lleva espejito me da igual me da a mí que esta paleta va a ser esa de ese tipo de paleta que vayas donde vaya te la vas a llevar es compacta no es me gustan más las de cartón tengo que decir pero bueno se ve que es resistente y tal y luego pues los tonos podemos hacer tonos muy neutros así para diario y tal no muy cargado y luego podemos hacer un ahumado para que yo decir venga va pues vamos a dar un poquito más potencia yo creo que está tú te la llevas a un viaje y te puedes hacer tonos normales tonos más subidos es muy llevadera y yo creo que sí y vamos a empezar los tonos lo viene aquí escrito pero es que no veo ahora el nombre de la paleta bueno ya sabéis de todas formas la dejaré por aquí puesta y linkeada abajo y nada y vamos a hacernos un look a ver a ver a ver a ver a ver a ver que alumnos hacemos bien vamos a empezar con este de arriba ya sé que hemos sellado un poquito pero está al ser más blanquecino lo podemos subir ya también hasta para un poquito polvorita para la cuenca para él el arco de la ceja y luego darle ese énfasis voy a coger ahora un poquito más precisa voy a coger el tono muy y 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 hemos hecho un look muy natural muy llevadero es verdad que he puesto también luego con el dedo lo que es el shimmer que si lo hubiera dejado directamente con el pincel hubiera quedado más natural más bajito pero así queda un poquito más así de potente pero veis como son tonos bastante llevaderos yo creo que esta paleta es eso de llevar en el neceser de viaje y para todo que te soluciona todo luego arreglamos un poquito largo la ceja y voy a ver si ha dejado no 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 ha dejado no ha dejado residuo pero muy bien bueno pues ya tenemos el primer puesto ahora vamos a la base de maquillaje luego seguiremos ya con los ojos luego haremos máscara de pestañas haremos pues todo lo demás pero como quiero hacer las cejas antes del eyeliner y todo vamos a por la base de maquillaje base de maquillaje en este caso no me he cogido base de maquillaje porque ha salido esta nueva de la línea aloe ha salido esta baby cream y quería probarla si habéis visto el producto exterminado ya sabéis que mi baby cream favorita siempre ha sido la de mercadona la de deli plus pero quería probarla tiene factor de protección 15 ya sabéis que es vegano es de la línea polergénica de bel y si la puedo abrir que esas aquí sí que tiene abre fácil si la puedo abrir a ver si me he trido el cúter porque me quiero dejar las uñas ya sabemos que al ser una baby cream no va a ser full cover eh a mirar es bastante clarita pero yo creo que luego se va a tratar bien a la piel ponemos un pan más y vamos a hacer lo mismo de siempre mi mitad derecha me tengo que pensar mi mitad derecha la haré con esponja mi mitad izquierda la haré con brocha ya sabemos que va a perder cobertura ya sabemos que es una baby cream pero así también pues la probamos blanquita sí bueno total tampoco me da el sol llevo ya dos años que empieza la playa y la piscina lo que me gusta de las baby cream es que no me las no te las notas pesadas deja una segunda piel un efecto segunda piel que es lo que me gusta entonces tú te ves la piel arregladita pero no te ves excesivamente pues eso yo sí yo es que es verdad que yo aquí en cámara me lo veo diferente que en el resto de la piel ya sabemos que la esponja absorbe el producto no nos preocupamos por eso ya lo sabemos lo vamos a poner a prueba y ahora con la brochita vamos a poner el otro lado vamos a poner el otro lado sirena vamos a poner un pan más hay un perro en el bloque de enfrente que cada vez que pasa una sirena una sirena no porque la sirena no pasa sola una ambulancia con la sirena encendida el pobre está siempre agullando que lástima y es que donde yo vivo aquí en la general donde están las ventanas donde yo vivo como quieras decirlo sonia porque todo estaría bien es la calle del hospital esta calle arriba es donde está el hospital y aquí al otro lado tengo el ambulatorio entonces que pasa que cada vez que pasa una ambulancia con la sirena aúlla y al vivir aquí en el lado del hospital pues el pobre está siempre agullando mira en este caso tengo que decir que mira que jugosa se ve la piel con la brocha que en cambio mirar con la con la esponja y eso que la esponja al estar húmeda daría más más hidratación veis en cambio con la con la brocha sí que no nombre no lo tapa del todo porque es una baby cream pero sí que se ve más cubierto que en cambio con la esponjita pero claro ya sabemos que es que la esponja absorbe producto y esto es lo que hay me voy a dejar el pan mixta en la mano a ver si oxida no creo que oxida al ser una una baby cream pero bueno mi problema es que como me tengo que estar continuamente poniendo luego las gafas pues claro siempre siempre me llevo parte de la baby cream por ejemplo de la parte de la de la ojera pero llevo gafas corrector me he cogido de la línea just free skin ya sabéis como la baby como el primer que os he enseñado antes que también tiene la base de maquillaje me he cogido el tono 02 que es el fresh de corrector es así como una base de maquillaje no puedo leer lo que pone os lo dejaré aquí escrito veis el tono es el 02 lo que no me gusta es que es gotero ya sabéis que a mí los goteros no me gustan y vamos a él ya sé que así no se pone que el gotero no tiene que estar en contacto con la piel pero es que a mí los goteros no me gustan y voy a poner un poquito también sé que no se hace así eh no me vayáis a pegar vale el lado derecho con la esponjita no lo noto muchísimo mejor también con en el lado de la brochita pero bueno me noto mucho y así que vamos a las cejas que ya me empiezo a ver por lo menos otra cara al no verme esto esto me tiene que verita vamos a ver que bien lo hago vamos a hacer las cejas para las cejas me cogí dos productos me cogí un lápiz de cejas y me cogí un gel de cejas el lápiz de cejas me cogí el el precious brown pencil el tono 03 brillante brunete y eso que lleva las gafas puestas brunete veis mirad mirad que punta más fina esto es el retráctil y vamos pues ya sabéis hacernos las cejas muy bien Sonia me gusta es finito bueno la punta me refiero que es finita me gusta el tono también bastante adecuado lo único es que como podéis ver no me he peinado primero las cejas porque echo de menos que tenga un gupillón pero bueno eso no significa que tú no cojas un gupillón que tengas y te las peines primero pero por lo demás muy bien me gusta y el tono también muy acertado me gusta bastante vale gel de cejas me cogí el bueno pone que está dermatológicamente probado y todo esto el gel moldeador de cejas el tono 03 también gel como se llama brown model gel gel moldeador de cejas a ver qué tal ay que chiquitito el gupillón es que al verlo así tan grandote veis así luego lo coges y mirar me da a mí que va a ser bastante líquido eh me da a mí eh porque es que estoy retirando un montón de producto bueno a ver otra vez os voy a marear con las gafas verdad de momento me las noto muy húmedas el color me gusta líquido bastante el color bueno sí claro el color sí pero claro si luego se me van a quedar así húmedas y luego no me va a funcionar bien no sé vamos a dejar a ver si se seca a ver qué tal seguimos con los ojos y para los ojos me cogí de eyeliner me cogí me cogí el metil os lo iba a enseñar el labial perdonarme longwear el pencil y será que no lo pone grande para que yo coja el labial vale pues el longwear el tono 02 brown me cogí un marrón porque como vi que bueno como vi como la paleta me la cogí en tonos marrones pues digo pues me voy ay es cuadrado mirar es cuadrado ay que mono que gracioso tiene sus sacapuntitas por aquí que gracioso me gusta venga pues muy bien es un lápiz también de punta retráctil y vamos a marcar la línea de pestañas no nos vamos a hacer un super eyeliner nos vamos a un como es lápiz nos vamos a marcar nada la raíz de las perdonarme la raíz de las pestañas el tono es un poquito rojizo pero no me es agradable me gusta es bastante no llega a ser cremoso del todo pero es bastante me gusta así voy a hacer también un poquito la línea inferior de pestañas para poder unir aquí un poquito solo hasta mitad del ojo un poquito simplemente para unificar un poquito y máscara de pestañas y más nada es un look bastante normalito máscara de pestañas es la amazing las máscara os enseño os enseño este formato no es esta os voy a dejar aquí al ladito la original como es esta me venía es una mini talla que me venía de regalo entonces yo quería probar esta y pensé para qué me voy a coger la original bueno la original la grande la talla grande si tengo la mini talla entonces lo encontré un poquito absurdo es lo que os digo que ya tengo cosas de la línea polergénica de ver y lo encontraba un poquito absurdo entonces pues ya os digo que os dejo aquí como es tanto abierto como cerrado porque veis es el cupillón de pelito es bastante larguito bastante normal es bastante tupido iba a decir tupido tupido y nada vamos a poner un poquito de máscara de pestañas a ver si realmente es amazing pues no sé qué deciros mirad esto sería con una capa muy amazing luego le daré otra capita a ver qué tal vale me dejaré que sé es que tengo que deciros que las cejas las tengo completamente ya secas no me las noto húmedas como antes y me las veo muy bien muy bien rostro para el rostro tengo cosas nuevas y cosas no nuevas vale el único nuevo que tengo de rostro estoy mirando a ver que no me equivoque si es el fresh bronze power es el bronceador el tono el tono el tono el tono no lo veo yo creo que el tono 2 si lo pone aquí sonia maria antonia que lo pone aquí el tono 2 y me gustó muchísimo había buscado también alguna review porque yo quería cogerme otro pero había no huele a coco veis y es bastante sutil que es algo que me gusta ahora que me miro veo que la bb cream base que no ha oxidado y mientras que se me seca esta capa de pestañas esta es la primera capa pues nos vamos a broncear ya que no voy a la playa voy a broncear ya sabéis ya sabéis que yo con el resto con lo que queda ya directamente muy bonito eh muy bonito si que es verdad que había leído que era muy natural pero a mi eso no me importaba porque no me gusta que se me marque muy natural muy bonito mirar como deja la bb cream con la con la brocha un poquito más apagada con la esponja pero mirar el glow que deja me encanta vale vamos a darle otra capa de máscara de pestañas ya me cogía el gel de las cejas vamos a darle otra a ver que tal porque ya os digo que no me noto nada esta vez voy a incidir en en la parte alta vale pues mirar le he puesto ahora ya esta es la segunda si que me gusta un poquito más si que me las noto un poquito más bueno seguimos tengo que dejar de tocarme seguimos con el rostro y el glass and go es un iluminador mirar el tono 01 el golden rush que es que me encanta solo le de un inconveniente solo uno pero eso tiene una solución viene con la borlita y yo no me hago a la borlita voy a volver a probar pero yo no me hago a la borlita mirar mirar que tono es que yo esto de hacerlo así con la borlita como que no me va mirar ah mar jor wow que bonito es de verdad y lo utilizo muy poco para todo lo que me gusta porque luego que pasa que yo para mi día a día voy poniéndome en el neceser que tengo siempre en el baño y si que de vez en cuando me voy cambiando los productos pero lo que pienso es bueno pues si ya lo tengo aquí lo termino de gastar y luego ya pues nada pero bueno voy a utilizar más que nada porque me quepa porque me quepa aquí dentro voy a limpiarla ya sabéis que la limpio con el wow este y me lo voy a aplicar con esto voy a coger una brochita muy chiquitita si la encuentro o no la veo y voy a poner en el arco de la ceja esta es de depositar eh hoy estoy cogiendo las brochas como me vienen en la mano pero si también podéis ver que por ejemplo pues con la de aplicar la sombra si la hemos limpiado podemos utilizar el verdad que es que este iluminador es que no le saco el provecho que tiene porque es que no lo utilizo prácticamente y mirar eh y son de estos que ves no le da la luz le da la luz no le da la luz le da la luz es que es precioso por dios es precioso colorete fresh blush lo tengo que decirlo el 01 el pitch las gafas tiene un detalle verdad porque así vería golden pitch si el 02 ya sabéis que es mi favorito y es muy bonito este iluminador ya las letras están ya que es preciosísimo 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 es que es tan bonito es tan bonito es tan bonito que es que de verdad es uno de mis coloretes favoritos y tan sutil y tan sutil es tan bonito labios no me he cogido perfilador de labios eh tengo que deciros entonces me he cogido ahora sí que os enseño el labial no como antes me he cogido el melting moisture 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 bueno moisture lipstick el tono eh 01 soft cream creo recordar que este era una de las de las cosas de de era uno de promoción yo no estoy muy acostumbrada a los tonos nude pero pensé bueno pues mira oye mirad es así es muy cremoso es tipo como si fuera una vez que sube ya no baja eh tengo que decirlo y es súper cremoso pero bueno vamos a probarlo a ver qué tal tengo que decir que me cogí este color porque es que como siempre os saco los rojos porque la verdad es que es como mejor me veo con los rojos me cogí este tono digo bueno pues vamos a variar un poquito que no sea siempre rojo no bueno me veo rara porque no estoy acostumbrada a llevar este tipo de tonos pero eso no significa que no me guste vale vaya por dios también sirve como primer pero como quería sacar también más productos y tengo primers tenía dos pues lo he cogido ves que primer fix con ácido hialurónico y pepino que no me salía vale vamos a aplicarlo esperemos que no ocupa a ver como es la bruma uuuh ahora a ver a pepino huele esperen un segundo voy a coger el abanico me voy a dar con el culo de la esponja que se asiente un poquito porque aparte que me gusta lo aprendí de alma pero aparte que me gusta mmm es que me noto mucho producto ahora me vuelvo a notar otra vez la ceja húmeda imaginaros pero bueno vaya por de gante que si fija y hace su función todo sirve os enseño así los ojos como han quedado ya es que estoy aprovechando y limpiándome las gafas vale pues nada este sería el maquillaje de hoy luego dentro de unas horitas unas 8 horitas ya sabéis que solemos probarlo de 6 a 8 horas os dejaré la review para ver como va tengo que deciros que si que voy a estar haciendo cosas en casa no me voy a poner la mascarilla es una BB cream sabemos que no va a resistir a la mascarilla por mucho fijador que lleve pero voy a hacer cosas hoy bastante tranquilitas en casa no se si llegaría a sudar mucho pero bueno este sería el maquillaje de hoy y espero que os haya gustado no se como ponerme para que la luz me vea bien vale es una BB cream vale aquí la review es una BB cream me miro al espejo mientras que os enseño esto no he podido evitarlo otra vez no voy a tener que cortar la mano dejarme moñones para no tocarme pero si que me noto todavía que tengo veis el contorno, el iluminador colorete no me queda mucho pero a contar que he estado sudando pero mirad las sombras las cejas las cejas me han encantado no se me ha movido el lápiz las sombras siguen en su sitio pero con una yaya con la gapa así el lápiz sigue también la parte de arriba la parte inferior es verdad que me he estado refregando un poquito el corrector no me ha hecho pliegues y la máscara de pestañas pues contando de que yo no me veo un súper pestañote esto de amazing como ponía pero me las veo muy bien yo ya sabía que Belle iba bueno, Belle, la línea polergénica de Belle iba a pasar la prueba ya lo sabía, completamente recomendada y es low cost y la verdad es que todos sus productos son geniales recomendadísima os dejo con la otra Sonia pues nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así ya sabéis dedito arriba, suscribiros, activar la campanita si ya lo he dicho antes en la intro Sonia bueno, nos vemos en el próximo vídeo un besazo enorme adiós